Hola, Bo. Hola, Pablo. Primero, gracias por enseñarnos. Bueno, si un día tienes la oportunidad de volver a Tailandia, voy a invitarte a Buriram para ver los edificios que son de estilo barroco, por supuesto, como lo sabes de la clase, ¿no? Sí. Vale. A ver, gracias por todo lo que nos haces. Sí. Él es como mi hermano. Gracias por todo. Sí, muchas gracias. Tenemos tres sílabas para ti. Sí. Para mí, deberes. Gracias. Gracias.